Es la segunda vez que grabo este video chavos porque estoy medio noob y salí un poco desenfocado Pero bueno vamos a ver la noticia rápidamente Pues que creen Red Dead Redemption 2 ocupará 105 GB Oyo Despacio en tu disco duro de Play 4 Que como sabran Ayer o antier les recordé Bueno les notifique, les mencione Que Redemption 2 tendría un paquete con Sony Con la Play 4 Pues hoy analizamos un poquito más a fondo Lo que este paquete dice Y lo primero que dice chavos es que Red Dead Redemption 2 ocupará 105 GB de espacio Oye que? En que momento llegamos a ocupar 105 GB de espacio Para un videojuego Ahora no solo eso No solo eso También dice que el componente multijugador Tendrá espacio para 32 jugadores simultáneo O sea Va a estar jugando con 32 cabrones En la misma partida Muy bien, excelente Y por último Esta hermosa caja Con una Play 4 De un terabyte de espacio Ay Dios mío Para 10 juegos prácticamente Dice también Que los usuarios de Sony Tendrán acceso anticipado Al componente multijugador De Red Dead Redemption 2 O sea Que un mes antes 30 días antes De que salga para Xbox Tú Si eres de Sony Tú mero Vas a poder jugar El componente multijugador De Red Dead Redemption 2 Tengo que decirlo Sony le está dando Muy duro A Xbox Ustedes ¿Para qué consola Se van a comprar el One? El One Hoy luego El Redemption 2 ¿Para One? ¿O para Play 4? Hace un año Todos hablaban De realidad virtual Todos tenían su Oculus Rift Pues hoy Bueno Ayer En un evento llamado Oculus Connect Oculus Oculus Mencionó Oculus Quest Que es un aparato Que no Vas a necesitar Ni PC Ni celular Ni nada Para vivir La realidad virtual Que chingón Amo esto Yo quiero experimentar La realidad virtual Y más Si no necesito Un aparato extra Como una computadora O un celular Vaya Este dispositivo Llegará en el 2019 Chavos Como están viendo en pantalla Y tendrá un costo De 399 Dolar Uco Wow Puta Que ofertón Ténganlo en cuenta Que este headset Este aparato Está equipado Con 4 Sensores Que detectan El ambiente Que te rodea Además Ofrece Hasta 6 Grados De movimiento O sea Te vas a cansar Porque te vas a cansar Carnal Pero la realidad virtual Nadie te la va a quitar Dios mío Oculus Quest Será compatible Obviamente Con el Oculus Touch El control diseñado Este control Para Oculus Rift Así pues Podrás mover tus manos Para interactuar Con el contenido Que tenga el juego Si tiene un vaso Vas a agarrar el vaso Si tiene una pistola Pues como pistola Todo muy chingón Recuerden Que Oculus Quest Está programado Para que llegue En algún momento Del 2019 Y tendrá un costo Tendrá un costo Nada más Y nada menos Que 399 dólares Que ya Convirtiéndolo a pesos Unos 10 mil pesos Fácil Fácil Y bueno Y bueno Para los usuarios De GTA V Hola Llegaban ofertas Va a empezar Rápidamente Llegó una Mammoth Patriot Un Mammoth Patriot La camioneta parodia De Hummer Llegó más chingona Más poderosa Y llegó Un carro De funeraria Un coche Fúnebre ¿Cómo se le puede llamar? Un Romero Que bueno Veo un poco Inecesario Aventar este coche Al componente Multijugador Pero bueno Esos dos coches Que acaban de salir En Grand The Power Online Se pueden modificar Ya en los Santos Customs Y también en la otra Pinche tienda pedorra De cholos Ahí locos chingados Es una carroza funer De chavos De que salió Que se me hace un poco Inecesario Pero bueno Que chingón Es como para mandar Un mensaje ¿No? De que Aquí vas a terminar cabrón Aquí atrás En mi caja Pero vas a morir Tengo 11 años Putos putos No mames Rockstar No mames Les digo las ofertas Que tiene Rockstar Reveló Que habrá Hasta 50% De descuento En aviones Hangares Y vehículos Chavos Ahí nos va Hablamos de Los club nocturnos Complementos Y renovaciones Tendrán un 25% De descuento Puta Que ofertón Mejoras del club nocturno 25% Técnicos Trabajadores E intendencia Oilo 25% De descuento Hangares 50% De descuento Rebastecimiento De tráfico De armas 50% De descuento Ropa De after hours 25% De descuento Y bueno Desmas descuentos En aeronaves Y vehículos Que ya conocemos Desde el 25% Hasta el 40% De descuento Así que si tú Eres usuario De Grand Theft Online Prende ya tu Play Prende ya tu PC Prende ya tu Xbox Y aprovecha Estos grandes descuentos Gracias Robsar Nos ha salvado Estamos agradecidos Nos ha salvado Estamos agradecidos Lo dije al principio Del video Y lo vuelvo a decir Sony se está dando Está ganándole Bien cabrón A Xbox Pues Playstation Plus De Octubre Anuncia sus juegos Y el plato estelar Es Viernes 13 El juego Conocemos a Viernes 13 Es un componente multijugador Un juego multijugador En línea Donde prácticamente Juegas como que Las escondías Con tus amigos Pero de terror cabrón Donde te encuentro Te mato Tienes que escapar Y todo Ok entonces Algo chingón Anunció para Play 4 El juego de Viernes 13 Para este próximo Mes de Octubre Mes del terror También anunció El juego de Laser League Que es un juego Como de experiencia También multijugador Pero de guerra De lasers Así Hay un laser Así bien cabrón Para Play 3 Tenemos Master Reboot Y The Bridge Juegazos Y para PS Vita Viene Rocket Beards 2 Y también 2064 Read Only Memories Uy Juegazos Pero bueno Con Viernes 13 Se les perdona La verdad Mejor que los juegos Bueno es que no sé Es que Xbox No me la haces Juegos feos Xbox Por favor Recordemos que los juegos De PS Vita Se pueden jugar Ya en la Play 4 Todo esto Durante el mes de Octubre Que chingón Y ya para acabar Capcom afirma Que Resident Evil 2 Podría considerarse No No podría Se considera Como una nueva entrega De la serie Así es A los productores De Resident Evil Tuvieron una entrevista Por IGN Donde anunciaron Que bueno Este trabajo Que realizaron Desde hace muchos años Que hubo miles Hubo miles De filtraciones Y todo Bueno les costó Bastante Jale hacerlo Y aprovecharon mucho La calidad De Resident Evil 7 Aprovecharon mucho El motor gráfico Y todo Para crear Este nuevo Resident Evil 2 Chavos Fíjate lo que dijo Raccoon City Tendrá la misma Atmosfera Pero Los detalles Como el lugar Y el momento En que los personajes Se encuentran Por primera vez Han sido alterados O sea Cambiaron drásticamente Y que bueno Porque Leon era pelirrojo Y ahora es güero guapo O castaño O café I don't fucking remember Pero bueno Que chingón Finalmente Kanda Productor de Resident Evil Aseguró que Pese Acabrá cambios Importantes En Resident Evil 2 No han alterado La esencia De la serie O sea Todavía siente ese miedo Cabrón Y afirmó Que no tratarán De imitar A los shooters Occidentales En tercera persona Ojo con lo que dice Este cabrón El juego Se trata sobre El ADN De Capcom Y de Resident Evil Eso es lo más Importante Para nosotros Que chingón Yo vi el trailer De la campaña Me encantó Necesito jugarlo Lo pase de niño Y segundo de alguna Me voy a mirar Me voy a orgasmear Cuando me lo pase En la definición 4K Full HD Perro Pro Pero ustedes díganme Se comprarán El Resident Evil 2 1600 La edición deluxe En pesos mexicanos Que cabrón Red Dead Redemption 2 En que consola Lo vas a jugar Xbox O Play Aprovechar los descuentos De GTA Online Aquí abajo En los comentarios Tusлучas 선면 Subtitulado En la circunfEP Mucho agh No 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 Gracias por ver el video.